Habitantes del municipio de La Paz denunciaron una serie de irregularidades que se estarían registrando en la estación de policía del municipio. Se trata de beneficios de salidas que estarían teniendo unos internos del centro de reclusión a quienes de acuerdo a la información suministrada por un habitante del sector, la policía está dejando salir para hacer diligencia sin ningún inconveniente. Según la denuncia, a los privados de la libertad se le ha visto en múltiples ocasiones salir de la estación en vehículos y motocicletas. Esto, con pleno conocimiento y respaldo de las autoridades, asimismo entran a la estación con mercados, razón por la que piden mayor control ya que dos de estos reclusos que estarían gozando los beneficios se encuentran privados de la libertad, al parecer por los delitos de acto sexual agravado y concierto para delinquir.